Giro de última hora que nos deja con un extraño y desconcertante caso de violencia en la ciudad de Winsborough, en el estado de Louisiana. Una joven de color llamada Charme Camofit resultó gravemente quemada dentro de su propio vehículo en un parque de la ciudad. Lo primero que dijo fue que tres hombres la rociaron con un líquido inflamable y le prendieron fuego pintando después las iniciales KKK correspondientes a Ku Klux Klan en su automóvil. Esa fue la pista que inicialmente siguió la policía. Hay que recordar que la víctima llamó a la policía hacia las 8 de la tarde del domingo declarando haber sido atacada por esos tres hombres que no había podido identificar porque llevaban capuchas blancas, muy características del grupo de supremacía blanca. El sheriff del condado confirmó que las iniciales KKK y un insulto racista habían sido escritos en el automóvil de la víctima. Hasta aquí todo parecía indicar que se trataba de un grave ataque racista. Sin embargo, el martes la investigación tomó un nuevo giro cuando la policía anunció que ahora piensan que fue la propia víctima la que se prendió fuego a sí misma. Fuentes policiales aseguran que las pruebas de ADN indican que la víctima primero escribió los mensajes racistas en su propio vehículo para después rociarse de líquido inflamable y prenderse fuego. Después sofocaría las mismas llamas y llamaría a la policía. Aún no se saben los motivos exactos por los cuales esta joven se habría lesionado de esta grave manera. En estos momentos continúa en el hospital en estado grave. Sea cual sea la versión final de los hechos, para los activistas está claro que hay un problema de racismo en Estados Unidos. Escuchamos sus palabras. Yo no sé los detalles de la vida de esa chica, si tenía problemas personales o mentales. Lo que sí sé es que en Estados Unidos hay cosas que pueden volver loca a la gente y una de ellas son las continuas injusticias que enfrentan día a día. En Estados Unidos de hoy se les dice a los ciudadanos y a los jóvenes en particular que si hacen lo correcto tendrán su parte del sueño americano. Pero lo que pasa es que muchos jóvenes admiten que no es el sueño americano, sino que es una pesadilla. En caso de confirmarse de que se trata de una agresión racista estaríamos hablando de un caso más en la larga lista de ataques vinculados al odio racial. Por cierto, en el estado de Louisiana, donde se ha producido este último caso, hay 27 grupos de estas características. En los últimos 12 años este tipo de grupos han aumentado en un alarmante 69% y hoy en día hay 1.018 grupos de este tipo en todo el país. Con tanto odio racial también aumentan las tragedias. Sonado fue el caso del pasado mes de agosto cuando Michael Page, un joven skinhead de Wisconsin, mató a siete personas en un templo indio, más concretamente se trataba de un templo Sikh, en una clara acción de odio racial. En el caso de la joven Charmeca Moffitt habrá que esperar para saber si su caso engorda esta trágica lista de ataques racistas.